Acepte que es un inecto populista. María Fernanda Cabal lanzó duros a un lazo contra el presidente Petro. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático arremetió este miércoles contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario hiciera un nuevo llamado de atención a su bolinete. En su intervención, Petro dijo que ha sostenido una pelea grande con uribistas en los ministerios para la ejecución de sus políticas. Entonces nosotros tenemos cunchos. Mi pelea grande es con los uribistas dentro de los ministerios, tratando de que no se vaya la plata donde ellos dicen que es el gran capital, sino a la gente pobre, sostuvo Petro. Adicionalmente, el mandatario manifestó algunos de sus ministros se asustan con los organismos de control. Todos los días es mi pelea, todos los días. Ministros que a veces se asustan aquí y allá. O que le pasa hoy al director de la ANT, que ya tiene la procuradoría encima porque dice que no pueden vender tierras, no pueden comprar tierras. Entonces, esta es una lucha. Mi compañero del Guaviare, cuando digo que es una movilización popular, es una movilización popular. Ante las palabras de Petro, el senador acaba atingido al mandatario de inecto populista. Acepte que es un inecto populista, que no sabe gobernar como si sabe calumniar. Sobre ello, la congresista.